Y ahí te vas condenado, tú que te crees un don Juan, sí señor Todos dicen que eres un don Juan, mis amigas se ríen en mi cara ¿Hasta dónde llegó tu cinismo que has dejado se extienda tu fama? Has estado jugando conmigo, pero ahora también me las pagas He sacado de tu pantalón y he guardado las chaves de casa Cuando llegues tendrás que tocarme, te abriré si me pega la gana Dando tiempo a que pueda escaparse, el que se haya durmiendo en tu cama Cuando salga y que te abra la puerta, vas a oír unos pasos correr No preguntes por qué es la paloma que aletea y se pone a comer Y si encuentras la colcha manchada, es la sopa que tiró el bebé Y no te asustes condenado, comer una sopa de tu propio chocolate, sí señor Cuando llegas y te pido amor, tú te muestras tan indiferente Y es que te andas paseando con otras, lo critican y lo dice la gente Y ya también lucirás desde ahora, estos cuernos arriba en tu frente Cuando salga y que te abra la puerta, vas a oír unos pasos correr No preguntes por qué es la paloma que aletea y se pone a comer Y si encuentras la colcha manchada, es la sopa que tiró el bebé